Si hay algún error, ya saben que eso pasa siempre. Estamos en un salón de belleza que se llama Scissors en Color. Es una peluquería de un cliente de nosotros colombiano. Y obviamente, como todos los lunes y todos los martes, haciendo como seminarios privados. Y obviamente llevándoselos a ustedes que nos siguen en las redes sociales para que ustedes puedan ver los temas que estamos trabajando. En el día de hoy, si Víctor se acerca, por favor, en este caso, aquí hay unas canas, hay un cubrimiento de canas más o menos de un 80%. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Cómo poder cubrir canas, que es el problema de todos los días de nosotros los estilistas. Porque no falta la clienta que no le cubre la cara porque está tomando medicamento y tiene cortisona. O aquella clienta que no le cubre la cara simplemente porque el vendedor, perdóname Víctor, que es el que está cubriendo hoy la afirmación. Hay algunos vendedores que obviamente no saben este tipo de cosas porque son vendedores. Pero para eso estamos nosotros los técnicos que no saben las medidas exactas de 1 más 1 o 1 más 2 o 1 más 1 y medio. Y cuánto natural, por cuánto color deseado. En este caso, nuestra clienta, que es una estilista, es una colega de nosotros, profesional de muchos años. Ella quiere el cubrimiento de canas y obviamente el cubrimiento de canas a ella, si podemos notar, le toma bastante oscuro. Yo tuve un análisis primero con ella, que más o menos unos 5 o 10 minutos estuvimos hablando. Y ella me dice que se le oscurece mucho el color cuando se le coloca el tono. Entonces, obviamente visual, yo estoy viendo un 635 con un 600. Pero ella obviamente, si no lo hubiera hecho ya ese interview que se le tiene que hacer siempre a un cliente, yo me hubiera ido por ese color y el color le hubiera quedado muy oscuro y ella hubiera quedado descontenta. Por eso el interview o la charla con el cliente es muy importante, ya que pudimos figurar que a ella se le oscurece el tono del cabello cuando se le coloca la altura que estamos viendo que ella debería de tener. Obviamente entonces le coloqué el 700, que es para cubrimiento de canas, porque también en la entrevista que tuve con mi colega me dice que la cana de ella es rebelde. Entonces coloqué el 700, coloqué el 711, porque como típica latina le gustan los tonos ash, no le gustan los tonos que le queden ni muy amarillos ni muy brassy. Y le coloqué algo de 732, que tiene violeta. Entonces el violeta y el cenizo nos va a ayudar a eliminar esos pimentos naranjas y rojizos y cobres que le puedan quedar. Y obviamente se le va a ir más sobre los naturales cenizos, que es lo que ella quiere. ¿Cuánto mezclé? Mezclé medio tubo, que vendría a ser una onza de 700. 700, mezclé media onza de 732 y media onza de 711. Miren la mezcla como queda compacta, queda súper deliciosa y lista para trabajar. Si ustedes logran ver, no sé si los colegas que están acá pueden ver que inmediatamente se logra ver como algo de cenizo, como algo de irisado, porque ya obviamente los pigmentos violetas y cenizos empezaron a trabajar dentro de la mezcla. Y eso es lo que vamos a lograr, que se vean esos pigmentos, no se ve la mezcla completamente beige, como debería ser, sino que se ve como algo como ash, como beige, como cenizo, como gris allí, que obviamente son los pigmentos de nosotros, de nuestros colores que vamos a utilizar. Y obviamente lo estoy haciendo, Víctor, si podemos ver, lo estoy haciendo con... Técnito. Ok, con nuestra línea de técnito que es para colores permanentes. Entonces, nada, vamos a empezar a mezclar uno de los secretos, Víctor, que siempre me gusta tener. Obviamente yo tomo el color, limpio la brocha y traigo y aplico de esta manera toques muy pequeños. Obviamente porque, créame, muchachos, que trabajarle a un estilista, yo considero a mi barbero, cuando mi barbero me está haciendo mi color, porque el pobre cristiano suda, le da de todo un poco. Y obviamente trabajarle a una colega siempre es bastante complicado, porque nosotros sabemos lo que hacemos y lo que nos están haciendo. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta trabajar el color con las mismas brochas que estoy utilizando para el cubrimiento del balayage. ¿Por qué? Porque son brochas en zigzag y obviamente no queda una aplicación completamente pareja, sino que queda una aplicación completamente desigual. Es decir, nunca va a quedar línea de marcación dentro del color y del balayage o de la técnica de highlight que la clienta tenga aplicada anteriormente. Pero para los estilistas que me están viendo y de pronto no tengan este tipo de brochas, no apliquen entonces el color de esta manera, apliquen el color de esta manera, vertical. ¿Por qué? Porque la caída del color es de esta manera. Si la aplican con brocha acostada, ¿qué va a pasar? Va a quedar línea de marcación. En este caso, como ustedes pueden ver, la brocha es en zigzag, o sea que la puede utilizar acostada y no va a quedar línea de marcación, sino que va a quedar desigual. Entonces, siempre va a quedar el color en movimiento. Entonces, obviamente, de esta manera es que lo estoy aplicando y tomando secciones muy pequeñas. ¿Por qué tomo secciones muy pequeñas? Por la sencilla razón de que ella es una cana que rebelde. Si ella no fuera una cana rebelde, obviamente no tomaría secciones tan pequeñas. Y te estoy hablando aquí como profesional de 26 años, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente el cubrimiento de cana no va a necesitar tanta saturación de color. Entonces, no sé, Víctor, si hay alguna pregunta por allí. No sé cuántos estilistas estarán trabajando a esta hora. Yo sé que es hora de trabajo, pero de igual manera este video va a quedar montado ahorita. Lo vamos a guardar. No lo vamos a eliminar con Víctor, sino que lo vamos a dejar en Facebook. Y también lo voy a montar en YouTube y lo voy a montar en Instagram para que la gente que después tome su receso de trabajo puedan ir allí y puedan ver el paso a paso de cada uno de los procesos que vamos a hacer el día de hoy. Algo muy importante que quiero que sepan entonces, muchachos, tanto los colegas que están aquí como los colegas que nos están viendo en las redes sociales, es que nuestro color se trabaja de la siguiente manera para aquellos que tienen duda. Es muy sencillo. Por ejemplo, te llega una clienta con una cana muy rebelde, demasiado, demasiado rebelde. Lo vamos a trabajar uno más uno. ¿Ok? Nos llega una clienta que tiene una cana no rebelde. Lo vamos a trabajar uno más uno y medio. Y nos llega una clienta que solamente no contiene canas y quiere solamente levantar su tono a un tono mucho más claro. De pronto tiene aplicado, ella viene una base cuatro o cinco y quiere aplicarse un ocho treinta y uno. Entonces lo aplicamos uno más uno y medio o hasta uno más dos. En algunos casos sin ningún problema, muchachos. O sea, es un color bastante rendidor. Pero entonces, por ejemplo, la pregunta que me deben estar haciendo muchos de ustedes que están viendo esta grabación y nuestros colegas que están aquí es Javier, entonces, ¿cómo hago la aplicación cuando hay canas? Sencillo. Lo hacen, si la cana es rebelde, lo van a hacer uno más uno. Pero obviamente allí ya tengo yo que ver el natural que le tengo que colocar al color deseado. Como lo hicimos aquí con nuestra colega. Que a nuestra colega le gustan los colores cenizos en altura número siete. Entonces yo tomé el siete cero cero como color de base natural. ¿Por qué? Porque ya tiene una cana rebelde. Entonces voy a utilizar el siete cero cero. Si no fuera una cana rebelde. Y eso, ¿quién lo vas a ver? Tú. Porque eres tú el que arreglas a tu cliente. Yo simplemente, yo no te voy a enseñar a trabajar porque ya tú te ganas la vida trabajando de esta manera hace muchos años. Entonces simplemente tú eres la que sabes cómo tiene la cana tu clienta. Si tiene una cana rebelde, utiliza siete cero cero. Si tiene una cana no rebelde, utilizaríamos con ella, ¿qué? Un siete cero. ¿Ok? Entonces utilizaríamos para un porcentaje de canas hasta el veinticinco, al cinco, del diez al cuarenta por ciento, utilizaríamos tres cuartos del color deseado, ¿cierto? Más un cuarto del color natural. En este caso, siete cero o siete cero cero. Cuando la clienta viene por un porcentaje de canas mayor al cuarenta, pero menor al ochenta, utilizamos medio tubo del color deseado y medio tubo del color natural. Es decir, uno más uno o una onza por una onza. Si fuéramos a hablar de un tubo completo. Y cuando la clienta viene a un porcentaje de canas mayor al ochenta por ciento, que vendría a ser ya casi un cien por ciento, utilizaríamos un solo cuarto o media onza del color deseado, que en este caso sería un siete treinta y dos, por tres onzas, ve miento, por tres cuartos o onza y media del siete cero cero. O siete cero si la clienta tiene cana que no tan rebelde. O sea, esas serían las proporciones de trabajar el color natural más el color que deseado. Entonces, si tienen alguna pregunta aquí los colegas que estamos trabajando con ellos, por favor hagámosla. Y si no, entonces podemos seguir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro entonces cómo lo vamos a trabajar? Obviamente, por ejemplo, yo estaba hablando aquí con mi colega antes de empezar en la aplicación y ella decía algo muy cierto, que muchas veces cuando ella coloca un seis cero, un seis treinta y cinco, un seis cero cero, lo trabaja con treinta volúmenes. En este caso, muchachos, yo podría decirle a ustedes que ya esa es la forma técnica de trabajar de cada uno de ustedes. ¿Cierto? Porque obviamente ya tú conoces a tu clienta y tú sabes cuándo a tu clienta le va a funcionar el veinte volúmenes o cuándo tu clienta definitivamente necesita el treinta volúmenes. Obviamente, nosotros los estilistas latinos y de aquí de Estados Unidos nos da mucho miedo trabajar los peróxido de treinta y de cuarenta para cubrimiento de canas. Pero si nosotros nos vamos para Europa a recibir una capacitación, allí en Europa solamente se trabaja peróxido de qué? De treinta y de cuarenta para cubrimiento de canas. Recordemos que el peróxido de treinta y de cuarenta lo que hace es hacer una apertura de cutícula muchísimo más rápida. Entonces, al abrir mucho más rápido la cutícula, obviamente la médula queda expuesta, el pigmento entra más rápido y hay una cobertura de canas muchísimo más profunda, llamémoslo de esa manera. Pero ojo, muchachos, hay que tener primero un análisis para poder saber escoger el color con el color deseado. En este caso, ella me dice, por ejemplo, Javier, yo lo utilizo, me imagino, ella no me lo dijo, pero me estoy imaginando que es cuando de pronto ella no tiene el 7-0-0 y no tiene el 6-1, el 7-1, perdón. Entonces, en ese caso, ella utilizaría el 6-0-0 con el 6-1 o el 6-11 más grafito y lo utilizaría con treinta volúmenes, pero allí aplicaría menos cantidad de peróxido, más cantidad de color y obviamente está haciendo el mismo trabajo que como si fuera con un peróxido de 20. Ahí se los dejo también ese truquito para que compartimos con ella el día de hoy con los demás colegas que están viendo este video. O sea, que de esa manera también se puede hacer un cubrimiento de canas. Algo que me gustaría que ustedes supieran son los tres ingredientes que tiene nuestro color. Nuestro color tiene tres ingredientes naturales que lo hace un color muy suave, que lo hace un color bastante atractivo para nuestros clientes y que son muy importantes en la línea de Saloni, de Recamier, en la línea de Technitone. Y los tres ingredientes naturales son miel de abejas, cera de abejas y proteína de arroz. ¿Para qué nos van a servir esos tres ingredientes en la coloración? Muy importante, muchachos, que ustedes lo sepan, porque no hay algo más profesional que es que el cliente sepa con qué producto el estilista que le está trabajando su cabeza, él está trabajando. Entonces, cuando el cliente venga y te diga, ¿con qué me estás trabajando? Y tú le vas a decir, con Technitone, de Saloni, de Recamier, que tiene tres ingredientes naturales. Tiene cera de abejas, que la cera de abejas lo que va a hacer es proteger el cabello de que se reseque. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que hay algunos tintes que tienen la amonía muy alta y obviamente reseca del cabello o cabellos que vienen con procesos de decoloración que muchas veces uno lo ve completamente reseco y algunos tintes terminan de resecarlo. Con Saloni no te va a pasar eso, porque Saloni tiene cera de abejas que lo que va a hacer es suavizarte el cabello para que se proteja y no se vaya a resecar con el proceso de decoloración. Tiene miel de abejas, que la miel de abejas lo que va a hacer es darle extravir brillo a nuestro color. Es por eso que todos nuestros cuadrabellos de nuestros clientes terminan completamente brillantes en el proceso de la coloración. Y tiene proteína de arroz, que la proteína de arroz lo que va a ayudar es a que el color penetre mucho más rápido dentro de la médula del cabello y se pigmenten esas canas que obviamente ya han perdido su melanina y que están completamente blancas. Entonces esos son los tres ingredientes que tiene nuestra línea de Technitone en coloración, que es muy importante que ustedes lo sepan para que se lo digan siempre a sus clientes. Otro proceso que por ejemplo, que nuestro color y que ustedes deben de saber siempre y no es una desventaja, como dice mi amiga Mayra Collazo, nuestra técnica de Puerto Rico, no es una desventaja, es una ventaja que nuestro tinte no tiene una amonía alta, nuestro tinte tiene una amonía baja. Pero esa amonía baja, ¿qué le va a garantizar a usted como estilista? Que el color al cliente le va a durar más de cuatro semanas, que no se le va a oxidar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando mi clienta vuelva a venir al próximo mes, ya no voy a utilizar un tubo de color, sino voy a utilizar menos cantidad, pero le voy a cobrar igual. O sea que ahí voy a ver la rentabilidad de mi bolsillo. Lo otro también que es muy bueno, la amonía baja, es que no reseca el cuero cabelludo y no reseca el cabello. Y es por eso que entonces tú siempre debes de respetar el tiempo de pose para el cubrimiento de canas, que en este caso sería de ¿cuánto? De 45 minutos. Cuando empecé la aplicación, mi colega que está aquí atrás, ¿cómo es tu nombre? Wilson, me decía algo y obviamente como es una clase, por eso lo hice de esta manera, para poder explicar la cantidad de peróxido y la cantidad de color, pero para que ustedes puedan ver el rendimiento de mi color, ¿ok? Apliqué un tubo completo y lo apliqué uno más uno y mire toda la cantidad de color que quedó. O sea, quedó más de una once y medio, o sea que básicamente yo me gasté con ella media onza en aplicación del color. Y le apliqué toda la cabeza. Y ustedes pudieron ver en el proceso que saturé la raíz, o sea, no fue que lo apliqué ahí poquito y hice secciones muy delgadas. O sea que es un color bastante rendidor, es un color que tiene un cubrimiento de canas perfecto y obviamente me da pesar con este color, pero este color obviamente por ser un día de entrenamiento, este color pues se pierde. Pero la idea era que obviamente ustedes como televidentes de este video lo estuvieran viendo y mis colegas aquí entendieran cómo se va a manejar el color, de qué cantidad de peróxido, más color natural, más color deseado, se tiene que utilizar el cubrimiento de canas y obviamente también vamos a utilizar en ella después de que ya se termine, colocamos ya el tiempo, después de que termine lo nuevo vamos a colocar un 921 para hacerle un enjuague de color. Ese 921 se lo voy a colocar con un poquito de 822 porque ya tiene algunas mechas y ustedes pueden ver un poco brasi amarillas. No son brasi cobrisas, son brasis doradas. Es por eso que no voy a utilizar mucho ash, que ese es el dilema de los estilistas. Para todo no hay que utilizar ash. Hay que mirar si en la estrella, en la ubicación del color, ese brasi me va más hacia los rojos, ahí si utilizo ash y utilizo verde, pero si ese brasi se me va un poco hacia los amarillos, ahí utilizo cenizo más violeta para poder neutralizar. Es por eso que voy a utilizar el 921 con un poco de 822 y obviamente después la cepillaré y después la peinaré y ustedes van a poder ver el resultado. Pero ven aquí Víctor antes de bloquear ya el lifetime e irnos más a lo que vamos a hacer el día de hoy en ella. En ella el día de hoy vamos a hacer un proceso de balayas. Si ustedes pueden ver es una base que ya la tiene hecha, pero ella viene con un proceso de coloración previo, aunque ella trató de cubrírselo, se alcanza a ver lo que ella tenía anteriormente y las puntas acá las tiene un poco maltratadas. En este caso voy a trabajar el bleach con peróxido de 30 y lo voy a trabajar con TechniPlex y paso número 1. Así que voy a hacer la mezcla primero y luego de tener la mezcla hecha, vamos a irnos a un poco de lifetime en vivo, simplemente para que ustedes vean el procedimiento de aplicación del bleach de nosotros. Así que Víctor, ¿hay alguna pregunta? No han hecho, hay varios conectados. Hay varios conectados pero no están haciendo preguntas, perfecto. Si no hay preguntas es porque estoy explicando bien. Ok chicos, nos hablamos. Ok chicos, estamos nuevamente en vivo, así que los voy a enloquecer el día de hoy, porque van a haber varios videos montados. Vamos a hacer una técnica de balayage y la división, ¿cuál va a ser? Primero, me voy a venir desde la parte de la frente donde empieza el pico de partidura del cliente por la mitad y lo voy a traer por los lados de los occipitales y lo voy a colocar detrás de la coronilla. Si ven la línea, la línea no está por encima de la coronilla, está por detrás. Luego por la misma línea lo voy a bajar y lo voy a colocar por debajo del hueso del occipital. No encima del hueso del occipital, sino por debajo. Inmediatamente entonces voy a crear un triángulo inverso a la misma forma que lo creé en la parte de arriba. Inmediatamente me sale otro triángulo lateral al mano izquierda, si ustedes lo pueden ver acá, e inmediatamente me sale el triángulo lateral al lado derecho e inmediatamente también me sale otro triángulo frontal al lado izquierdo y frontal al lado derecho. Entonces eso van a ser las divisiones que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? En este momento voy a empezar a trabajar simplemente porque quiero, no porque tiene que ser en este lado. Voy a empezar a trabajar primero el lado derecho de atrás y con el cabo de la peineta voy a venirme y voy a armar un zig zag. Voy a armar un zig zag y obviamente bloqueo el cabello y traigo mi zig zag y lo que voy a hacer es que con la brocha, es una brocha de balayage que estoy utilizando, no es una brocha completamente, no es una brocha de hondipo muchachos, pareciera pero no es, ni la vayan a comprar en hondipo porque pasa, el pelo no es pelo de malta. Entonces el cabello que tiene la brocha no va a aguantar los químicos y se va a desprender y van a quedar sobre el cabello del cliente y es muy mala presentación. ¿Qué apliqué en el blish azul? En el blish azul apliqué blish azul con 30 volúmenes y apliqué media tapa de Techni Pless. ¿Por qué media tapa? Porque estoy utilizando peroxido de 30 y no de 40. Si fuera a utilizar peroxido de 40 utilizaría una tapa completa. Lo que voy a hacer es que voy a pinchar o voy a sostener el cabello con mi mano izquierda y voy a empezar a hacer una aplicación de producto aquí en el centro. Después de que ya tengo la aplicación de producto en el centro, lo que voy a hacer es empezarla a subir de esta manera. Voy a empezarla a subir y yo voy a decidir dónde voy a parar de subir el producto. Voy subiéndola y voy haciendo un cardado natural si ustedes pueden ver. Estoy haciendo un cardado natural con la misma brocha. No estoy haciendo un cardado artificial con la peineta. ¿Por qué no me gusta hacerlo con peineta? Porque obviamente el cabello queda completamente enredado y luego soltar esa maraja de cabello en el lavacabezas es un complique y obviamente va a arruinar el cabello del cliente. ¿Por qué digo que va a arruinar? Porque obviamente el cabello se termina de reventar ese en el lavacabezas, no en el proceso de la coloración. Aquí me estaban preguntando que por qué me gusta utilizar este papel. Este papel me encanta utilizarlo porque obviamente me deja ver cómo va el proceso de aclaración dentro del cabello del cliente y obviamente me produce mucho más calor. Aquí lo importante de algo que es, muchachos, es que el siguiente zigzag tiene que quedar por encima del zigzag que yo ya saqué. Pero aquí es donde yo hago una pregunta muy importante a mi cliente. Y le pregunto a mi cliente, ¿te quieres ver todas las puntas en balayage o te quieres ver color natural y color balayage? Color natural. O sea que ya lo que quieres es un balayage baby lowlice. Recordemos que hay cuatro técnicas de balayage y por eso el interview con el cliente es muy importante. Porque está el balayage baby lowlice, balayage baby highlice, balayage hombre y balayage simple. ¿Ok? Son cuatro técnicas diferentes de balayage y son 21 formas diferentes de hacer diagramación sobre el cabello que ya próximamente les estaré enseñando. Estoy haciendo mi libro, así que no se lo pueden perder. Buenísimo. Y viene todo eso explicado. Entonces, aquí divido el zigzag en dos. Esto va a ser lo que le va a quedar a ella en color natural. Es una división simple. No tenemos que complicarnos la vida. Y este es el que voy a trabajar entonces. ¿En qué? En balayage. ¿Ok? Nuevamente tomo la brocha, la cargo del producto, coloco el bleach sobre el centro y empiezo a hacer la aplicación de abajo hacia arriba. Y luego hacer de forma de cardado. Entre más pelito me vea despelucado allí, muchísimo mejor. Si ven esta brocha, como va quedando la aplicación de sabrosa. Es decir, allí ya no vamos a tener que colocarnos guantes para poder saturar luego con la yema de dedos. Porque a veces los guantes se nos ensucen. Entonces, cuando tomamos el cabello de arriba se mancha. En cambio, con este tipo de brocha ya el cabello queda saturado de producto y las manos nos quedan completamente libres y limpias. Y se ve uno mucho más profesional, se ve mucho, se ve mejor la forma de aplicación para nuestros clientes. Y miren, cuando ya inmediatamente tomo la brocha y empiezo a hacer la aplicación de abajo, también queda completamente ¿qué? Saturado el cabello de producto como ustedes pueden ver. Ojo chicos, a veces me dicen, hay algunas preguntas que me dicen que para mí son como preguntas de mitos o realidad. Y lo que me dice, el otro día me llamaba un estilista y me decía, Javier, I feel disappointed with myself. Y I said, why do you feel so disappointed with yourself? Me dice, ay, no me quedó el balayage como yo lo quería, no me quedó parejo. Yo le digo, ¿cómo así que no te quedó parejo? Me dijo, sí, en algunas partes me quedaron rubios, platinados, beige. En otro lado me quedaron rubios, platinados. Yo le dije, ¿te quedó perfecto? Yo le dije, ¿te quedó perfecto? Porque es que el balayage no es un highlight. El highlight va del mismo color de raíz a punta. El balayage no, por eso el balayage no lleva coloración en la parte de abajo, solamente en la parte de arriba, a no ser que querramos un balayage ombre, que solamente el balayage tendría coloración en la parte de arriba, en los altos, y tendría de coloración de medios a punta en las dos caras del cabello. Ahí sí sería un balayage ombre. Pero obviamente, por fin entendió mi colega, él me debe estar viendo, tranquilo que no voy a decir tu nombre. Esto es top secret entre nosotros los dos. Pero utilicé tu pregunta, porque obviamente me interesa que esa pregunta la tienen. Yo sé que muchos de mis colegas que de pronto están viendo el día de hoy, en esta mañana, la aplicación que estoy haciendo, y van a decir, wow, pero eso no va a quedar manchado. Wow, pero eso no va a quedar en diferentes tonos. Wow, pero, muchachos, eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca y eso es lo que se logra en un balayage. Entonces, obviamente, miren, si ustedes pudieron ver, aquí tomé una mecha y la volteé hacia arriba. ¿Por qué? Porque en algunas mechas que yo quiero escoger, quiero que quede de coloración por arriba y por debajo. El balayage, muchachos, es un juego de luces que obviamente es lo que nosotros queremos lograr en este caso y es lo que yo quiero lograr con ella. O sea que lo que más importante, y obviamente aquí le volteamos la cabeza a la clienta, si ella la pone duro, usted se coloca la mano aquí como yo, disimuladamente, y le voltea la cabecita un poco allí para que ella entienda que no se debe mover. Que haga caso. Que haga caso. Yo sé que todos ustedes allí se deben estar riendo porque les debe pasar lo mismo que me pasa a mí con mis clientas. Son un poco desobedientes. Entonces, si ustedes logran ver la primera, el primer mechón, no lo dejo libre con low light porque obviamente es el primer mechón que yo quiero que caiga adelante y que caiga rubio, que no caiga con low light. El segunda división es donde yo tejo y divido en dos. Pero en la primera no, porque la primera siempre es el cabello que la clienta se tira hacia adelante y ella siempre quiere verse esta parte de acá más rubia que el resto del cabello. Así que por favor, en la primera mecha, en cualquier diagramación que luego les estaré enseñando, nunca vamos a sacar el low light porque siempre la clienta quiere verse la mecha mucho más clara en ese área. Entonces descargamos color aquí y luego simplemente empezamos a subirlo. Mire como con estas brochas inmediatamente sube. Delicioso. ¿Dónde se puede conseguir esas brochas? ¿Dónde se puede conseguir esas brochas online? Sí, obviamente. En cualquier periodo y su empleado de profesionales lo podemos encontrar. Diga nombre porque entonces no tenemos que cobrar. Exacto. Yo no digo nombre porque si no después me tienen que pagar a mí la publicidad. Y si me tienen que pagar la publicidad. ¿Y la vendes a unir? La próximamente sí la vamos a poder encontrar y yo les voy a ir diciendo dónde. No se preocupen. ¿Por qué? Pero por ahora en cualquier periodista profesional de profesionales online, muchachos. Online, ustedes saben que ahorita tú le preguntas a Google y Google se sabe hasta la fecha de su nacimiento. Entonces online es la mejor opción porque obviamente como todos ustedes saben hoy con las redes sociales no se pueden decir nombres de empresas porque obviamente es prohibido. Lo que sí les puedo decir es que esta técnica desde que la creé me enamoré de ella porque obviamente la técnica de balayas yo no nací aprendido con ella porque la aprendí al igual que ustedes pero cuando fui a hacer esta capacitación a Nueva York me enseñaron la misma técnica que me imagino que le enseñaron a muchos de ustedes que es hacer el triangulito y después del triangulito empezar a hacer la aplicación en todos los laterales y bajarlo a punto y luego con los guantes saturar el cabello en medio. Créanme muchachos que los primeros balayas yo se los pasaba a mis colegas y les decía háganlo usted, háganlo usted porque I don't like it. I hate that technique in the beginning. Trust me, I hate that. Pero entonces obviamente las clientas empezaron a preguntar más por el balayas y yo dije bueno, what do you mean Javier? You are taking master color so create your own style so this is what I did it. Me creé mi propio estilo y eso fue lo que hice. O sea, obviamente compré muchos maniquís, hablé con muchas clientas, me prestaron su cabello y empecé a crear mi propio estilo de balayas y llegué a esta conclusión que es mucho más rápido, mucho más fácil, no me demoro tanto, me da una tristeza ver a mis colegas que se demoran hasta 3 y 4 horas haciendo un balayas y a veces me provoca decirle, hombre, no lo haga de esa manera, háganlo de esta. Pero ustedes saben que muchos estilistas, no me considero uno de esos, pero lo fui, lo fui en mis beginnings hace 22, 26 años. A veces uno se cree que porque uno ya tiene la licencia, uno ya se la sabe todas, ¿no? Ah, yo ya sé eso, ah, yo no necesito de eso, ah, yo lo hago así, ah, yo no sé qué. Pero entonces cuando el ego de nosotros los estilistas llega por delante, nunca aprendemos. Pero cuando uno coloca el ego un poquito abajo de los pies, entonces uno mentalmente está abierto para aprender y uno aprende. Entonces ahí es cuando tú creces. Entonces de esa manera yo lo hice. Obviamente me fui para la técnica de balayas que pagué, me robé todos los trucos y luego lo que hice fue crear mis propias técnicas. Entonces, porque por eso somos estilistas, porque tenemos muchas diferentes formas de trabajar. Lo más importante, muchachos, y era algo que siempre lo digo y lo dijimos en la pasada reunión de la empresa aquí en Florida, lo más importante es siempre trabajar desde lo basic. Lo basic nunca se puede olvidar. Lo basic es cómo se trabaja el color, con qué cantidad de peroxido, con qué cantidad de natural, las mezclas, saber los componentes químicos de cada uno de los productos y luego sí crear. Pero si tú creas, olvidándote del principio, de la base, es cuando vienen errores, errores de cubrimiento de canas, errores de mezclas que no dan. Porque miren, muchachos, yo doy las mezclas, pero obviamente yo por eso aclaro. Cada mezcla, la mejor forma que le dé la aplicación de la mezcla es en altura de coloración 10, 9, 8, 7, en fin. Pero cuando eso se les olvida al estilista, que yo se lo expliqué, entonces muchas veces recibo llamadas y dicen, Javier, la mezcla no me dio. Entonces yo le hago la misma pregunta y me echo a reír con él después. Y yo le digo, ¿sobre qué altura lo diste? Ah, es que no me quedó esa altura. Y yo le digo, ah, obviamente por eso la mezcla no te dio. Ok, Víctor, mire, si puedes lograr ver aquí, los papeles quedaron muy bien ubicados, todos dirigidos al lado derecho y todos dirigidos al lado izquierdo. Muchachos, es muy importante la ubicación del papel. ¿Por qué? Porque la ubicación del papel es lo que te va a dar a ti el styling cuando tú lo termines. Cuando tú quieras peinar y darles esas ondas, si tú la ubicación del papel no te queda muy bien montado, ahí es donde sale error luego de querer peinar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora me vengo para el lado del triángulo, del centro, y me voy a venir por arriba del occipital. Es decir, acá, y voy a crear un zigzag, pero grande, grande. Cuando digo grande es grande. Si se dan cuenta, hago un zigzag grande, que es este, y obviamente este lo voy a dividir en ¿cómo? En dos, porque va a ser el de color ¿qué? Oscuro, pero como es el zigzag, mire, este va a caer para acá, este va a caer para acá, y este va a caer para el centro. O sea, que esto de acá me va a terminar de difuminar el balayage, que está al lado derecho y al lado izquierdo. Bloqueo. Vuelvo y tomo producto. Vuelvo y coloco. Y lo voy subiendo. Yo quiero hacerle una pregunta a los que están allí, que espero que después de que tengan tiempo ustedes de colocarlo en las redes sociales, lo puedan colocar. Y también se las voy a hacer a mis colegas que están aquí en este momento recibiendo conmigo esta clase. ¿Cuántos de ustedes han trabajado la tecnología plein de la competencia, sin decir nombres? Acuérdense cómo quedaba la decoloración, cuando quedaba la decoloración con la competencia, la decoloración quedaba un poco líquida, la decoloración quedaba, se hacía dripping, la decoloración se botaba por los lados, y el bleach quedaba líquido, y teníamos que gastar mucho producto de bleach, porque obviamente cuando utilizamos la tecnología plein de la competencia, lo aplicamos, mezclamos el bleach y quedaba muy aguado. Que si lo colocábamos sobre el calor del secador los últimos 5 minutos, para que termine de levantar, se hacía dripping, nos manchaba el escado, y luego teníamos que, ¿qué? Corregir. Pero miren muchachos, con TechniPlex, y ya esta decoloración lleva 5 o 10 minutos mezclada, y miren cómo está, supremamente cremosa, supremamente deliciosa, y esto lo logra, ¿qué? TechniPlex, el producto de nosotros, ¿por qué? Porque es mucho más glue, no es tan, ah, acentoso. Entonces la consistencia, es supremamente deliciosa. Entonces, aquí va colocando el primero, y miren cómo va a quedar, van a quedar mezclados aquí, y va a quedar completamente recto, ¿ok? Entonces, voy a hacer la otra aplicación, ¿ok? Y la otra aplicación, permítame un segundito, que estamos en vivo y en directo, y en vivo y en directo pasan cosas. Ojo chicos, miren, lo más importante es lo que yo les decía, que el zigzag quede por encima, del otro zigzag que se sacó, ¿ok? Entonces, obviamente, y ella me dijo, me dijo algo muy importante, no sé si ustedes los, en las cámaras lo empezaron a escuchar, ella dijo, no quiero quedar muy rubia. Entonces, obviamente, por eso el zigzag del triángulo, del centro, de acá, lo estoy tomando cada zigzag grueso, no lo estoy tomando delgadito. Si la clienta te dice, quiero quedar muy rubia, entonces tú sacarías los zigzags más delgados, para que te quede más cantidad de balayage. En este caso, obviamente, yo respeto lo que hablé en el interview con mi cliente, porque el éxito de un trabajo, no solamente es el trabajo que acabas de hacer, con la técnica que te estoy enseñando, el éxito del trabajo, es la conexión, y el escuchar a nuestro cliente, ¿ok? Saber qué es lo que el cliente quiere, porque el cliente quiere algo, pero obviamente el cabello, le va a dar otro resultado. Ella tomándome el pelo, me mostró una foto de Sofía Vergara, me dice, yo quiero quedar así, yo le dije, yo no hago cirugía ni milagro, mi amor. Van a ver que sí, van a ver que sí va a quedar. Pero obviamente, ella va a quedar más bonita que Sofía Vergara. Por lo menos, lo colombiana queda igual. Por lo menos, lo colombiana queda igual, pero obviamente, si ustedes logran ver, si ven el zigzag, grueso, porque obviamente, ella no quiere, ella no quiere mucha cantidad, ella quiere quedar, bastante natural, y obviamente luego, vamos a utilizar, un toner, que ese toner, vamos a decidir luego, si lo hacemos con nuestra línea permanente, o lo hacemos con nuestra línea de mi permanente, y o lo hacemos con nuestra línea de Green Forest. Algunos me estaban preguntando, que cuál es la línea de Green Forest. La línea de Green Forest, muchachos, para todos ustedes que están viendo en este momento, en Facebook, y se van a quedar grabados luego, en YouTube, este video, si usted no está utilizando la línea de Green Forest, en tu peluquería, estás en nada. Estás en nada. ¿Por qué? Porque la línea, o sea que ustedes están en todo. Qué bueno. La línea de Green Forest, es la línea, ¿cuántos de ustedes que me están viendo ahorita, son veganos? ¿Cuántos de ustedes hacen crossfit, van al gimnasio, se cuidan hoy en día, de no utilizar cremas con parabenos, sin utilizar todo natural? Pues Green Forest es eso, en nuestra línea botánica, en nuestra línea natural, que no contiene amonía. ¿Para quiénes? Para aquellos clientes que contienen, que tienen cáncer, para aquellos clientes que tienen quimioterapia, para aquellos clientes que tienen radioterapia, para aquellos clientes que tienen simplemente, que no resisten la amonía. Entonces, para todo ese tipo de clientela, es que está dirigida a la línea de Green Forest. Es una línea sin amonía, pero permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cubrimiento de canas al 100%, y que además de eso, se pueden mezclar entre sí. Pero obviamente, como toda línea botánica, orgánica, como quiere, es cantidad de pigmentos, se tiene que aplicar un color, arriba del color deseado. Sencillo. Si la clienta viene y te pide un 5, tú le colocas un qué? Un 6. Pero vean muchachos, eso huele, como cuando nosotros éramos pequeñitos, y nos llevaban a esos parques vegetales, esos parques con eucalipto, y con plantas naturales. No sé cuántos de ustedes fueron a Boy Scouts, pero yo lo fui. Oiga, qué delicia de producto, qué delicia de pinte, qué delicia de color. Y más adelante, algún día, estaré haciendo un video para enseñarles la aplicación correcta, y mezclas que pueden hacer ustedes con la línea de Green Forest. ¿Ese se puede colocar después de un relaxer? También se puede colocar después de un relaxer, claro que sí, porque obviamente es orgánico. Pero también nuestro tinte regular, nuestro tinte Technitone, tú lo puedes colocar después de un relaxer con peróxido de 5 volúmenes. ¿Ok? ¿Cómo? ¿De 5? ¿De 10? De 10 sí, pero obviamente tú sabes que muchas veces se puede correr el riesgo de que el cabello esté muy sensible, y es mejor ir a la fija. Yo prefiero ir a la fija y yo lo coloco con 5 volúmenes. El 5 volúmenes es un peróxido que tú siempre debes de tener en la peluquería. Siempre, siempre, siempre. Porque el 5 volúmenes te saca a ti de apuros todas las veces que tú quieras. Y algo que muy, miren muchachos, ustedes que me están viendo ahoritica en Facebook, me están viendo en YouTube, me están viendo en Instagram, ustedes saben que yo trabajo para la empresa, pero yo soy pro estilista. ¿Ok? Ustedes saben que las estrellas están en el cielo. Yo aquí soy un ser humano que me tengo que bañar todos los días. Pero algo que yo quiero que siempre les he dicho a ustedes, si ustedes utilizan mi línea y quieren ser exitosos como yo, ustedes tienen que utilizar el mismo peróxido. O sea, tú no puedes utilizar mi color con otro peróxido comprado en sálido o en cualquier lugar de 5 pesos. O sea, si tú quieres tener un resultado excelente en la coloración, excelente en el cubrimiento de caras, excelente en la decoloración, tú tienes que utilizar también el peróxido. ¿Ok? Lo tienen que utilizar. Y para las clientas mías o las clientas que viven, mis seguidores en YouTube, en Instagram, en Facebook, que vivan en este sector, ¿cómo se llama el sector de acá? Color Spring. Color Spring. Y la peluquería se llama Caesars Color. Caesars Color. ¿Cuál es el teléfono de acá? 954-789-2359. Los invito a que vengan y se hagan el cabello aquí con estos colegas completamente colombianos, deliciosos, te dan bocadillo veleño, te dan café colombiano, no te dan bandeja paisa porque obviamente no se puede con el cabello, pero te pueden invitar luego. Entre poco, entre poco momento. Y Alex hace el café mejor del mundo. O sea que, mejor dicho, los invito a que vengan a este salón de belleza. Ahora, sencillo chicos, porque obviamente voy a agilizar la mano y obviamente tengo que empezar a trabajar más rápido. Entonces, ahora Víctor, si vienes para acá, ya la parte de adelante, ya la parte de atrás quedó completamente montada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora muchachos? Voy a empezar a trabajar primero los laterales. Voy a empezar a trabajar primero esta parte. Esta técnica que utilicé o esta división para quienes están hechas, para las clientas que les fascina tener la parte de adelante estos dos mechones completamente rubios. Porque entonces, yo ahorita voy a tener un diagonal, lo voy a traer de aquí hasta la parte detrás de la oreja y esto es lo que voy a trabajar en balayazo. Entonces, toda esta área de aquí le va a quedar más rubia que lo que el cliente busca. Y luego, la primera la voy a hacer en línea recta, la segunda la voy a hacer en zigzag y así sucesivamente. ¿Ok? Para crear una variación. Esto no lo voy a mostrar ahora, lo voy a mostrar ya al final el resultado, pero entonces, nada, nos vemos más tarde muchachos. Un beso. Chao, chao. Es muy importante, ya terminamos el montaje del papel. Ustedes pueden ver el montaje como queda preciso, conciso, organizado, no queda desorganizado. Si ustedes pueden ver al finalizar, aquí en el fondo se forma un triángulo que es el último montaje que se logra hacer en la parte de arriba. ¿Por qué yo juego con las figuras geométricas? Porque la figura geométrica es importante en la coloración. El color es 100% matemático, por eso tú tienes que saber cómo vas a mezclar y saber las cantidades de pigmentos que vas a mezclar en cada color. Por eso tienes que saber elegir cada color y saber qué altura de decoloración o de base estás trabajando. Y lo más importante muchachos, TechniPlex. TechniPlex con nuestra coloración. Paso número 1 y paso número 2. Es importantísimo que tú lo sepas utilizar. Recuerden, peróxido de 30 como lo utilicé en ella, media tapa del paso número 1. Ahora, si voy a utilizarlo con 40 volúmenes porque quiero unos colores mucho más perlados, mucho más nacarados, mucho más platinados, mucho más beige y el cabello necesita más protección, voy a utilizar una tapa con 40 volúmenes. El paso número 2 es importante que tú lo apliques. Es el primer. El primer es el sellante y se aplica después de haber colocado el tóner sobre las mechas decoloradas. No antes, sino después. Y luego, obviamente, yo siempre sello con mi Color Preserve. Este producto con el cierro ya por último porque esto es el sellante de TechniPlex paso número 1. Pero este es el sellante del color y del tóner. Muy importante que eso lo sepas y lo sepas entender. Esto no te reemplaza esto. Esto te trabaja para la decoloración y esto te trabaja para sellar el color y sellar la información química que le has puesto a tu color de cabello en tu cliente. Ok, muchachos? Espero que lo hayas entendido. Ahora les hago otro video para mostrar ya los trabajos finales y peinados, obviamente. Chao, chao. Bueno amigos, miren, aquí ya terminamos con nuestra segunda modelo del día de hoy y este es el resultado final de este precioso y hermoso balayage. Ustedes pueden ver la combinación de colores como el cabello y el color cae completamente en degradé, no hay ninguna línea de marcación, la coloración quedó perfecta. Los tonos que aplicamos fue el 835, lo mezclamos con el 12-112 y con 8-22 8-35 12-112 y 8-22 más cantidad de 8-35 ¿por qué? Porque obviamente no todo el mundo quiere ser rubio, no todo el mundo quiere ser platinado y no solamente el balayage debe ser de sobre cabellos rubios. También pueden ser como estos tonos que ustedes puedan ver aquí que son sobre los mieles y bajen de grade sobre los mieles más oscuros a los mieles beige más claros como ustedes pueden ver aquí en la punta. Obviamente miren que el cabello quedó completamente sano, la degradación del color queda perfecta y obviamente aplicamos Techniplex paso número 2 y aplicamos también nuestro Color Preset y la cepillé a nuestra clienta con nuestro Nano Keratin & Shot que lo apliqué sobre el cabello y obviamente dan estos resultados. Y aquí tenemos nuevamente a nuestra primera modelo. Entonces, nada chicos, espero que les haya gustado, espero que lo pongan en práctica y recuerde, los límites están aquí. Tú puedes llegar al next level. You just only have to trust yourself, believe in yourself and working with someone and the rock a me. That's all. So, si quieres ver los videos, vayan a mi YouTube, JR Fashion Styling, mi Facebook, Javier Rueda y mi Instagram es JR Fashion Styling terminado ING. El teléfono es 561-396-8689. No me llames para hacer preguntas que no tienen que ser, llames para hacer preguntas completamente profesionales. Un beso, Dios los bendiga. Chao, chao. Así fue. Sí, fue. Sí, fue.